Así que vámonos a esta entrevista hermosa para hablar de lo más reciente de Matamba. ¿Cómo estás, querido? Un beso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos aquí, Matamba, con todos ustedes. Gusto poder estar, poderlos saludar. No había estado sacando cosas, bueno, estuve sacando algo de música, grabando muchísimo, la verdad. Y ahora empiezo a lanzar frutos de lo que he estado grabando, de lo que he estado haciendo. De hecho, ahora estoy en mi estudio todavía y estoy haciendo más cositas. Pero feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Así que Lion Army se viene con todo. Qué bien, qué bien, porque hace tiempo que no teníamos nuevo material en acceso de Matamba. Así que estamos muy felices y estamos muy a la expectativa de lo que se viene junto a Ciudadano. Bueno, a ver, sabemos que es un tema, es un tema muy importante para ti. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el mensaje que quiere mandarnos Matamba con el tema Ciudadano? Bueno, yo escribo de la manera, de la manera que siempre he escrito. Busco que sea muy real, muy transparente, muy... Son las cosas que veo, las cosas que siento, las cosas que creo como sociedad necesitamos. Hoy día vivimos en un espacio tan pequeñito todos, Diego, en un espacio, este planeta redondo es tan pequeño que necesitamos que sea accesible, creo, para todos. Nos ha sorprendido pandemia. Espero que no nos sorprenda algo nuevo, pero siempre aparece como algún titular nuevo y raro. Entonces creo que una sociedad que se encuentre más unida, que se encuentre más compactada, va a ser más difícil de poder sorprender negativamente, ¿me entendés? Creo que ese es el trabajo, por lo menos desde mi lugar, desde la música que hago como artista, como Matamba. Trato de comunicar eso, trato de ser un espacio donde podamos encontrar mayor unidad, mayor tolerancia, mayor respeto, desde el canto de la verdad, de lo real. A ver, esa ha sido siempre una característica que ha tenido Matamba, que muchos de sus temas han sido como un aporte, el granito de arena, digamos, como tú dices, ¿no? Desde el espacio del arte, desde el espacio de la música, para tratar de cambiar un poquito el chip de la sociedad. Ha sido con este tema tan fuerte como fue en su momento, Alerta Roja. El día de ayer estábamos recordando el puesto número uno del año 2013, que era Sobrenatural, que ha sido un tema bastante fuerte. Y es que tú siempre te has dedicado, y es que Matamba igual siempre ha estado ahí para, de alguna forma, sacudirnos el piso y desde la música, desde el arte, sacarnos de nuestra zona de confort. Es la idea, es la idea, porque de verdad, hermanas, de verdad, que en esta etapa del planeta, o donde estamos viviendo, nos recontra necesitamos. Porque primero, ya nomás con algo que es conocido por todos, a ver, esto que pasamos recién, la pandemia, que está entre que pasamos y que no se sabe, siempre hay alguien que comunica. Entonces, escucha, fue complicado estar, si es que nos encontrábamos demasiado a gente, ¿me entendés? Como vos por allá, yo por acá, muy ausente. Como sociedad, se hace muy complicada la lucha, pero se hace muy complicada para todos. Entonces, hoy día, hoy más que nunca, necesitamos reforzar esta área. Creo que el rock, el rock ha tomado, ha retomado de nuevo esa fuerza, porque viene comunicativo, viene muy comunicativo. La escena rockera viene muy comunicativa, viene muy racional, racional, la razón, el despertar. Entonces, la escena alternativa nacional está tomando fuerza por eso, porque es como que, por otro lado, encontrás, por supuesto, entretenimiento. No digo que no sea necesario, pero solamente de entretenimiento no tenemos alerta. Y digo, a ver, escucha, Matamba, entonces la música, ¿qué es ahora? ¿Es un espacio de alerta? No, pero es un espacio de comunicación. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y yo como Matamba, yo como artista, acá me pongo a grabar, yo agarro mi guitarra, brother, y acá mismo me pongo a comunicar lo que sale de mi corazón con esa necesidad y con ese aporte, con ese gran aporte desde que comenzó mi carrera de solita. Entonces, pero por supuesto, nos necesitamos, nos necesitamos unidos y creo que lo estamos haciendo bien, que vamos bien de esta manera. Me encanta, me encanta todo lo que dices, me encanta la energía que transmites a través de tu música, a través de todo lo que dices, a través de tu forma de ser, de tu forma de actuar. Es una forma bien bonita de nutrirnos a nosotros, los que te hemos seguido siempre, los que te hemos agarrado cariño, los que amamos tu música. Porque yo creo que, como tú dices, si bien te tiene que entretener, porque el arte también es parte de entretener, tiene que moverte un poquito, cambiar un poquito y sacudirte y hacerte pensar, tal vez hacerte renegar, hacerte llorar, pero cambiarte ese chip, sacudirte por dentro, sacudir las neuronas y hacernos pensar un poquito. Tal cual, eso es lo que lo hable de un programa como Acceso que viene resistiendo con esa temática. A ver, si bien Acceso comunica escena alternativa con amor, con poder, y cuando hay alternativa es porque hay rock, hay hardcore, hay metal, hay hip hop, que es como una parte más, la música que está al otro lado, digamos, no, 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 la que está por otra, por la otra vereda, no que sea distinta, sino que está por la otra, por la otra vereda, pero por una vereda súper relevante, súper relevante y hoy necesaria. Entonces, por eso aprovecho en este momento para seguir animando a mis hermanitos que están ahí, que siguen afinando sus guitarras, que siguen afinando sus tom, metiéndole ahí durísimo y dándole para adelante, porque nos necesitamos más que nunca ahora, mi loco. Necesitamos mucho más punk rock, necesitamos mucho más hardcore, necesitamos mucho death metal, necesitamos mucha escena alternativa, nutriente, reggae, hip hop, necesitamos porque hace falta voces, hace falta voces de este lado de la vereda, de la música, ¿no? Este, hay muy, hay hermosas y tremendas voces positivas en, en cuanto al entretenimiento, porque es bueno reír, es bueno estar, estar con el corazón feliz, pero es bueno estar con el corazón, sobre todo, despierto. Exactamente, a ver, rapidísimo, porque queremos ya, ya nomás escuchar el estreno, ¿qué se viene con Matamba ese 2022? ¡Puf! No saben lo que estoy grabando, familia, se vienen un montón de sorpresas poderosas, mucha música, mucha música linda, ahora venimos con Ciudadanos, que es más hip hop, reggae, después estaremos soltando un poquito más, más de música, se vienen, se vienen novedades poderosas que vamos a estar anunciando aquí en Acceso también, algo que seguramente va a nutrir a toda la familia hardcore a nivel nacional, sin duda, este, y lo estamos preparando con cariño, lo estamos preparando con amor, la música no para, crece, se multiplica, estamos, estaremos visitando junto con mis hermanos, porque yo, ustedes saben que, que yo tengo también mi, mi banda en vivo, que es poderosa, que es Lion Army, este, es tremendo, es con músicos tremendos, bolivianos, poderosos, entre ellos están mi hermanito Cristian Paredes, Ricardo Padilla, Kenny Sánchez, a quienes nombro con todo a mí, y con todo amor y cariño, Armin Yami Mostajo, Iván Quirós, y en los vientos está Alex Mamani y José Zabaleta, nos vamos nuevamente, nos vamos por primera vez a Francia, vamos a Francia, vamos a estar en Mónaco, ahí llevando el Dreadcore boliviano, el Dreadcore original, así como lo estuvimos llevando a tierras vikingas, allá en Noruega, soltando este hardcore reggae, también lo vamos a llevar para allá, para Francia, con todo amor, así que estamos felices por eso, y esperamos que siga creciendo y alimentando más música, esperamos confirmarle en los próximos días el Coquín Rock de Uruguay, familia, estamos en ello, estamos en ello. Qué lindo, qué hermosas noticias, muchísimas gracias por tu tiempo, quiero dejarte ahí las cámaras para que puedas mandar tú el estreno nacional, y que podamos disfrutar todos acá desde nuestras casas de Ciudadanos, un beso enorme y esperamos tenerte muy pronto acá en el set, compartiendo con todos nosotros. Va a ser un honor, bueno, para toda la familia de Exceso, resistiendo por tantos años y que sean muchos años más, aquí matando al mensajero del Lion, el Fire Lion en directo, soltando para todos ustedes, Ciudadanos, estreno nacional. El mensajero del Lion, el Fire Lion once again.